Hola a todos, espero que estén muy bien, hoy les traigo un creepypasta recién sacado del horno sobre el día del padre, no se diga más empecemos. Madre, eres tú. ¿Qué pasa? Qué flojera levantarme, pero tendré que ir para ver qué quiere mi mamá. ¿Una carta? Es otra carta de papá, vamos a ver qué me dice esta vez, y a ver si viene pronto a casa. Ya sabía, siempre ha sido la misma desde los 6 años, mi papá no va a poder venir otra vez a mi cumpleaños, ni porque ese mismo día es el día del padre, ni modo, lo único que puedo hacer es esperar a que llegue mi cumpleaños a ver si me envía otra carta. Madre, mi papá no te ha hablado por teléfono, van varios días que no me manda una carta y quiero saber qué está pasando, ¿mi papá está bien? Sí hijo, tu papá está bien, solo tiene mucho trabajo, cuando él pueda te enviará otra carta, no te desesperes, ahora vete a dormir que ya es tarde. Muy bien madre, buenas noches, que descanses. No, aún no, no le puedo decir que la carta que recibió, fue la última que le enviará su padre. Madre, 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 es mi papá, me vino a ver, porque no me dijiste que iba a venir, estoy muy emocionado, vino mi papá, es el mejor cumpleaños y día del padre del mundo, gracias madre, por este regalo tan grande, es el mejor regalo. ¿Qué? ¿Cómo que tu papá te visitó? Eso es imposible, él ya no está aquí, se fue para siempre y no volverá jamás. Sí, y me dijo que él estaba muy feliz arriba, no le entendí muy bien a qué se refería con arriba, pero me dijo que estaba muy feliz, me dijo que tuviera cuidado con una tal Gloria, así como tú te llamas mami, ¿sabes de qué señora habla? Te diré hijo, no importa, de todas formas, tú tampoco vivirás. ¿Pero qué dices madre, soy tu hijo, qué le hiciste? Lo siento hijo, estaba con otra mujer, no podía permitir eso, si yo no lo podía tener nadie más lo tendría, entonces tomé un cuchillo y lo apuñalé un par de veces, y espera, este es el cuchillo, con el que también te mataré hijo, así que quédate quieto que será rápido y sin dolor, lo prometo. No madre, por favor, te lo ruego yo no hice nada, no tengo nada que ver con esas cosas de mi papá, te voy a hacer caso en todo lo que me digas, no me hagas esto por favor, aparte, si me matas, te quedarás sola y no querrás eso, ¿verdad madre? No hijo, solo es necesario, pero para hacerlo más interesante, te doy 5 segundos para que corras al lugar que quieras de la casa, y después no me arrepentiré de lo que haga, vamos, corre tiempo. Me esconderé debajo de la cama, nunca buscará ahí, ella entrará en el closet primero, lo sé, y se va a llevar una gran sorpresa cuando lo abra. Hijo, ¿dónde estás? Buscaré en su armario, ahí siempre se esconde mi niño, y más cuando tiene miedo. Madre, no, madre no quería que te pasara esto, despierta, madre, por favor, despierta, no puede ser, le dio un infarto, solo quería que fueras buena conmigo, y ahora estás muerta, no puede ser, esperen, esta carta de mi papá estaba desaparecida, mi mamá dijo que nunca la había mandado y aquí está, la leeré a ver que secretos había en esta carta. Eso ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete para más, mi nombre es Fresh Fairy nos vemos hasta la próxima.